Rodrigo, bienvenido a Córdoba, ¿cómo te va? Bueno, buen día para todos. Muy bien, contento de ya estar acá entrenando con el equipo, de haber conocido a los compañeros, así que preparado para el nuevo desafío. Bueno, ¿cómo llegás? ¿A préstamo, condición de préstamo? ¿Cómo llegás? Llego con un contrato por tres años. Belgrano se hizo cargo de la rescisión de contrato con Blumin, así que nada, feliz de estar acá. Bueno, ¿no te importó decir que Belgrano tiene una debe nacional? No, no, no. Desde el primer momento que me llamaron, uno conoce la institución, tenía amigos que están acá, como Max y Lugo, que me han hablado muy bien. Y nada, para mí es un desafío importante, es un club grande, popular. Y nada, contento de estar acá y de este desafío no. ¿Puedes hablar a la puesta en punto física? ¿Cómo venís? ¿Con pretemporada? ¿Arrancada o no? Sí, venía bien. Hace tres semanas que ya habíamos iniciado ya en Bolivia y este fin de semana arranca el torneo ya. Así que la verdad que vengo bien, sacando estos tres, cuatro días que tuve de viaje, de idas y vueltas, pero la verdad que me siento bien. ¿Hablaste algo ya con Berti? No, no, no tuve la oportunidad de hablar todavía. Hoy me moví un poco, ahí los chicos hicieron fútbol, así que seguramente con el correr de los días vamos a ir charlando y nos vamos a ir conociendo. ¿En qué momento de tu carrera estás para dar este salto? Bueno, pensando en que es la B nacional, que no es primera. No, me agarra en un momento de, creo que de madurez importante. Me ha tocado jugar en diferentes equipos y bueno, creo que llevo bien y trataré desde mi lugar a aportar lo mejor para el equipo. ¿Siempre como central? Sí, sí, sí. En un momento de mi carrera he jugado de lateral derecho, pero ya hace bastante que no lo hago, así que los últimos seis años lo he hecho de marcado central. ¿Qué te convenció para Belgrano, para que te vinieras a Belgrano? Lo que decía, la institución, el proyecto, es un club muy serio, todo el mundo con el que hablé me ha hablado muy bien, uno sabe lo que es afuera Belgrano, pero no conoce la interna y me han hablado muy bien, entonces eso hace que la decisión sea mucho más fácil. ¿Te habló el técnico o fueron los dirigentes quienes tomaron la iniciativa? Hablé con los dirigentes, me han manifestado el interés del cuerpo técnico también y nada, por suerte se solucionó todo bastante rápido, tengo que hacer hincapié también en el agradecimiento a Blum que ellos accedieron a mi pedido, entonces la verdad que muy feliz de estar acá. ¿No dudaste, digamos, entonces cuando salió la propuesta de Belgrano? No, 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 del primer momento que me llamaron estaba convencido del paso que tenía que dar y bueno, esperemos que este desafío nuevo venga con toda buena energía. Rodrigo, te sumamos a una defensa joven, que tiene jugadores de la cantera del club, salvo que digamos Quiroga y Almeida un poquito, pero va a ser uno de los más experimentados en la saga. Sí, sí, como decimos, hay algunos chicos que tienen mucho recorrido en primera división y también hay varios jóvenes, entonces, nada, aportar desde mi lugar el profesionalismo, el trabajo y seguro que las cosas se van a dar bien. Rodrigo, por el estilo de juego que tiene Berti, los centrales casi juegan mano a mano, ¿no? Ordenar mucho también desde el fondo. Sí, sí, me ha tocado todo el año pasado jugar en el Nacional de Montevideo, un equipo grande que acostumbra a jugar de esa manera, y bueno, hay que prepararse, hay que entrenar fuerte para tratar de cumplir con lo que dice el técnico. Un defensor, pero con una buena cuota de goles, ¿no? En tu carrera. Sí, sí, me ha tocado marcar, son momentos también, he tenido la suerte de tener compañeros que en ese sentido han hecho el trabajo fácil, porque he contado en mi carrera con grandes pateadores, que acá también Belgrano lo tiene, y bueno, ojalá que se dé, pero eso es lo menos importante, lo más importante que Belgrano lo haya visto. Lo conocés a Luz, supongo, de Lanús, ¿qué es lo que te ha dicho él, digamos, también para hablar bien, y bueno, para en todo caso también convencerte de tu llegada? Sí, con Maxi nos conocemos de chico, prácticamente hicimos, crecimos juntos, llegamos a debutar en primera juntos, somos amigos, y me ha hablado del club muy bien, él está muy feliz acá, me ha hablado de lo serio que es la institución, de la gente, y como te digo, él está feliz y me manifestó que es un club importante y muy serio que hace las cosas bien. ¿El único que es el club es ascender? Sí, sabemos que tenemos que pelear el torneo y que tenemos que trabajar para conseguir el ascenso, pero bueno, hay que ir partido tras partido, todavía quedan dos semanas para el primer compromiso que es Copa Argentina, y tenemos que llegar bien a ese encuentro, y después hay que dar pasos cortitos y seguros, sabiendo que es una categoría muy dura, y que nada, que tenemos que ir pensando sobre todo en los objetivos que vienen, y partido a partido. ¿Para Real Pilar estás? Digo, ¿para la Copa Argentina el 27? ¿Llegás bien desde lo físico, lo futbolístico? Sí, yo hoy me siento bien, sí, sí. Llego sin problema, he entrenado hoy diferenciado por una cuestión del viaje que tengo encima, pero la verdad que físicamente he hecho una gran pretemporada y nada, me siento bien. Es más, el sábado, ¿el amistoso estás? Sí, sí, si es por mí, sí. Si es por mí, sí, va a depender del técnico, pero nada, hay que ir tranquilo, por suerte, como te decía, ya conocí al grupo, me han recibido muy bien y nada, a trabajar. Gracias.